Ya está aquí el Orgullo de Jalisco. Paulina Limón para contarnos una historia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Ale? Gerardo y muy buenas tardes a todos los que están en casa. El día de hoy les voy a presentar la historia de Rosa. Una mujer que por más de 20 años se ha dedicado a trabajar con personas con discapacidad. No les platico más. Mejor veamos la nota. Una mujer admirable que ha dedicado gran parte de su vida a tratar a personas con discapacidad. Me gustó el tema de la salud y me gusta mucho la salud mental. Mi papá le amputaron una pierna, duró 12 años en silla de ruedas. Siempre estaba para amputarle la otra. Y luego me fui sensibilizando yo desde entonces. Luego nace mi sobrino que tiene una discapacidad y él está a nivel vegetativo. Ha escrito cuatro libros y en uno de ellos escribió la situación que puede pasar. Un trabajo de investigación, pero sobre todo enfocado a qué le sucedía a la familia cuando recibían un hijo con alguna discapacidad. Y bueno, de ahí fue que yo me quedé con las ganas de compartir esa parte sobre todo. De cómo poder ayudar a las familias cuando un miembro de la familia nace o después adquiere una discapacidad. Entonces de pronto dije, no, yo voy a sacar un libro que sea muy sencillo de leer y que le pueda servir a todo el mundo. Y hace unos días recibió un reconocimiento ciudadano por su gran labor. Bueno, ya he tenido otros reconocimientos en esta área. Bueno, representan un compromiso. Cada uno de ellos me compromete a seguir capacitándome, a seguir acercándome a las personas que lo necesitan. Paulina Limón, Azteca Noticias. Sin duda Rosa es un orgullo de Jalisco. ¿Qué les pareció su gran labor que hace? Se necesitan muchas personas que apoyen a las personas que tienen algún problema, alguna discapacidad. Y sobre todo paciencia y amor por el prójimo. Y hay muy pocas, la verdad, de aquí en Jalisco, ¿no? Sí, pues una felicitación para Rosa que se convirtió en el orgullo de Jalisco esta semana. Así es, que tengan un excelente fin de semana. También para ti, Paulina. Gracias a ti, Paulina. Disfruten, hasta luego. Gracias.